¡Hola, hola, niñas! Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno, mis amores, el día de hoy les traigo un videíto en donde les voy a mostrar cómo hacer este maquillaje. Es un maquillaje bien fácil, bien sencillo de hacer. Comúnmente yo lo usaría como para el diario, sinceramente, para salir, no sé, a un café con unas amigas o si tienes alguna reunión que no sea tan formal. Por ejemplo, en este momento me voy para la iglesia, así que bueno, este es el maquillaje que voy a utilizar para ir a la iglesia. Como les digo, es un maquillaje bien sencillo, los labios son nudes, los tonos son bien bajitos, tienen un poquito de brillito por ahí porque a mí me gusta ponerme brillitos en los ojos casi siempre. Pero si a ti te gustan los tonos mate, puedes elegir como que los mismos colores, pero en mate. Así que si ustedes quieren ver cómo hice este maquillaje, vamos a comenzar. Ok, mis amores, vamos a comenzar con esta paletita que es de Urban Decay, que es la Naked 2. Y vamos a empezar tomando un color que va a ser este de aquí, que va a ser un tono de transición. Recuerden siempre que los tonos de transición van de los más claritos hasta los más oscuros. Entre más tonos de transición utilices, tu maquillaje se va a ver mucho mejor. Y bueno, estos tonos también nos ayudan muchísimo a difuminar. Este tono lo vamos a aplicar aquí en la cuenca del ojo, con una brochita que sea así como muy ancha y sea fácil de manejar. El siguiente tono que vamos a utilizar va a ser de esta paletita de la Naked 3, también que es de Urban Decay. Y les voy a mostrar con mucho cuidado porque esta paleta se me cayó y tengo unos colores sueltos. Vamos a estar utilizando este tono de aquí que es, oh, está con unos, unos, se me cayó y tengo unos colores sueltos como les digo. Vamos a estar utilizando ese tono que es el Noner y lo vamos a estar aplicando con la misma brochita que aplicamos el primer tono, siempre quitando el exceso y lo vamos a aplicar en forma circular también sobre el color que aplicamos anteriormente, ¿ok? El siguiente tono que vamos a utilizar va a ser este Buster que es de la Naked 2. Como ven aquí vamos a estar utilizando estas dos paletitas a la vez. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esto con una brochita así plana y vamos a hacer un tipo B en nuestro ojo. Las que tenemos el párpado caído traten de hacerlo con el ojo abierto o bueno entreabierto para que podamos ver en donde se hace el pliegue en nuestro ojo para que así se pueda como que distinguir ese color y no se pierda cuando nosotros tengamos nuestro ojo abierto. Mi párpado es súper caído así que yo tengo que como que maquillarme sobre el pliegue de mi ojo para que este color se note porque si lo hago de esta manera no se va a ver absolutamente nada así que este voy a hacerlo así de esta manera. Y después con una brochita de difuminar lo que vamos a hacer es que lo vamos a difuminar muy suavemente. Y por último vamos a estar utilizando este tono Chumper que es también de la paleta de Naked 2 y con una brochita plana que es parecida a la que utilizamos para hacernos la B que les había mencionado vamos a tomar este color y lo vamos a aplicar en la parte interna de nuestro ojo a toquecitos. Entonces esto va a dar como un brillito súper bonito. Si es que quieres que se vea el ruido más cargado puedes aplicar corrector antes de eso. Si no está bien. Como para mí este va a ser un maquillaje no tan llamativo entonces por eso no quiero aplicar nada de corrector ni nada de eso. O también puedes humedecer tu brochita y hacer que este tono se vea mucho más fuerte. Ok mis amores para el delineado voy a estar utilizando este delineador que es de Sephora y voy a hacerme un delineador súper sencillo, bien pegadito a mis pestañas voy a empezar y también voy a estar utilizando un delineador líquido para completar el delineador porque este delineador de Sephora lo único que me gusta de este es que puedo tener la precisión de aplicarlo súper 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 cerca de mis pestañas. Así que después me voy a pasar a un delineador líquido. Si a ustedes les gustan estos delineadores así como que en este tipo esferito pues está bien. Ok mis amores las pestañas que voy a estar utilizando son estas de Ardell se llaman Wesper y me gustan muchísimo porque son naturales y se ven como grandes pero sí se ven naturalitas a comparación de otras pestañas que suelo utilizar y como les dije este maquillaje pues lo voy a llevar como que para la iglesia o para salir así a cualquier evento y ya está. Entonces un evento que no sea como en la noche ni nada de eso así que ya puse mi pega en las pestañas y me voy a aplicar pero 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 antes de eso déjenme les muestro voy a aplicarme esta máscara de pestañas siempre me olvido este de decirles que se apliquen un poquito de máscara de pestañas para que este se puedan juntar sus pestañas naturales con sus pestañas postizas porque a veces estas pestañas naturales nos quedan así como rectas y eso es lo que no queremos tampoco que se vea que tenemos a o se note obviamente que tenemos pestañas postizas pero bueno nos vamos a aplicar ahora sí nuestras pestañas postizas ok mis amores y para finalizar este maquillaje vamos a aplicarnos este tono dark side que es este tonito de aquí en la parte de lagrimal en la parte de la línea del agua perdón pero a muchas personas no les gusta muchas mujeres no les gusta aplicarse nada abajo pero bueno a mí este la mayor parte del tiempo me gusta aplicarme un poquito que no se me vea tan oscuro pero aquí justamente bajo las pestañas de inferiores porque mi ojo ya de por sí está pequeño entonces no quiero que se vea como más chiquitito y dentro de la línea del agua puedes aplicarte un delineador blanco o un delineador crema para que tus ojos se vean mucho más grandes pero bueno por este momento me voy a aplicar ese tono y voy a aplicarme un tono como con destellos o brillitos aquí este justo en esquinita interior de la línea del agua ok mis amores y para los labios voy a estar utilizando este labial de NYX que es el tono 02 y me gusta muchísimo porque estos secan en mate y este tono este creo que va súper bien con este maquillaje y bueno mis amores eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado muchísimo espero les sirva esta clase de maquillajes para que puedan ocuparlos al diario o cuando ya les dije tengan eventos o algún cumpleaños por ahí se me hace que es bien práctico para esos días que queremos maquillarnos rápido rápido con tonos neutrales que no tengan mucho color ni sean tan difíciles de difuminar como los tonos que son muy oscuros como el negro o marrones bien bien intensos pero bueno como les dije espero les haya gustado muchísimo no se olviden de regalarme un like suscríbanse a mi canal denle click a esa campanita para que youtube les avise cuando subo un video creo que no sé que está pasado con este tiempo en youtube pero hace poco subí un video y muchos me dijeron que no les había llegado la notificación pero pueden hacer click en la campanita para que youtube les avise y también pueden seguirme en mis redes sociales facebook, twitter, instagram y snatch todos los links están aquí abajito en la caja de información para que se les haga más fácil así que mis amores conmigo nos vemos hasta la próxima besos bye